buenas tardes muy buenas tardes amigos de cash 22 fernando albada un gusto saludarlos desde san carlos les hago este vídeo para mostrarles lo nuevo que viene de tsunami para quienes siguen el canal me han visto mucho pescar con este carrete es el tsunami saltequis tengo muchos muchos vídeos castellando con este carrete lo uso mucho para castear a veces para llegar lanzar pop es para lo que más lo uso me ha dado un montón de capturas tengo varios obviamente un montón de jugadores aquí en san carlos ha ido varios viajes conmigo he sacado toros cuberas atunes gallos un poquito de todo tres a cuatro años dándoles duro la carrilla con ellos aquí en los charters no me han dado problemas este carrete déjenme les muestro otro viene cuando lo sacas de su caja tiene la opción de convertirlo en al sistema bailes o sea sin aro déjenme les muestro otro aquí está si se fijan este no trae aro trae ahí el roller su patita y no trae aro muy fácil de usar muy cómodo es cuestión de agarrarle la onda acostumbrarte me gusta mucho me da igual si viene con aro o sin aro la verdad es que ahora sí es muy cómodo y nunca tienes el problema que se te cierre el aro al castear aunque estos vienen con un sistema manual no se te va a cerrar no pero bueno el motivo de mostrarles estos carretes es para mostrarles lo nuevo que viene ya viene a partir de principios del año que entra el salte x2 tuve la suerte de que confiaran en mí para el período de pruebas y como ustedes saben tsunami maxel pues me apoyan mucho ellos con equipo a veces tengo chance de probar algunos prototipos y a cambio de eso pues yo promuevo sus productos aquí en méxico pero son dos marcas que me han ayudado muchísimo yo estoy muy agradecido por ellos y les muestro lo que viene está muchísimo voy a dejar este aquí para comparar ahora voy a traer otro que fue el primer salte x que tuve este fue el primer salte x que recibí yo que fue el último la última fase de prototipos antes de que saliera al mercado y aquí sigue conmigo me tocó probar 21 lo devolví para que lo abrieran lo checaran todo y con éste me dejaron quedarme tiene cierto valor sentimental este y ahora viene lo nuevo se los voy a mostrar este es el nuevo salte x hubo algunos cambios hubo muchos cambios estéticos en el look del carrete tiene un clicker que suena más duro el spool cambió como pueden ver ahorita les muestro que el de cerca que lo tengo puesto en la vara déjenme ir por otro para tenerlos lado a lado denme un segundito listo aquí estamos de vuelta pero miren este es un 6000 sistema bailes también y aquí está el 6000 nuevo si se fijan pues algunas diferencias ahí en lo cosmético pero las diferencias principales están por dentro este carrete si quieren que les diga la verdad del look tal vez me gusta más este a mí pero este trae un mejor eje titanio le pusieron aquí un labio de titanio el aro lo cambiaron a titanio me gustaba más el otro como se ve pero éste se supone que es mucho más fuerte y más duradero le cambiaron la agarradera aquí la palanca igual la verdad me da igual una a la otra está muy cómoda esta pero se supone que es más duradera intercambiable sin necesidad de herramientas muy fácil de intercambiar izquierda a la derecha sellado déjenme ver creo que por aquí tengo todas las especificaciones cosa importante este carrete bueno más bien dicho este carrete venía en medida 6000 y 4000 y nada más este nuevo año en medida 3000 que fue muy pedido uno más chico 4000 6000 y bien este monstruo que es el 8000 que también me tocó probar una chulada de carrete este está especial para entonces ya me tocó ir a las tunas allá en vallarta con él y una chulada ahorita puedo hablarles de esto porque ya pasó el periodo de pruebas honestamente yo no sé si el que va a salir al mercado ahora en a principios del año que entra es exactamente igual a este prototipo o si sufrió algún cambio en su diseño al final lo que sí les puedo decir que este en comparación a este tiene mayor suavidad es sellado también entonces todos los carretes sellados tienen cierto grado de pues de fricción que provocan los sellos mismos este está muy suave muy suavecito muy padre me gustó mucho el carrete fuerte a morir 50 libros de drag este no sé si se quedó en 50 lo bajaron a 40 nunca se ocupa tanto drag la verdad es una simplada por ejemplo en el modelo anterior el modelo 4000 tenía 50 libros de drag para que te sirven 50 libros de drag en un carrete el que vas a usar línea de 20 o de 30 libras cuando mucho por su tamaño entonces es una simplada eso no se ocupa tanto todo el sistema de drag es sellado todo el carrete en sí es sellado el bail como les digo es manual así no va a cerrar hay que cerrarlo así esto te ayuda mucho que cuando estás tirando poppers grandes y todo que muchas veces le damos con mucha enjundia con muchas ganas para llegar más lejos con los que son automáticos este pasa de lanza y se te cierran y adiós revientas la línea pierde el señuelo que eso sería lo de menos a veces se te regresa y te puedes enganchar con el popper o enganchar un compañero de pesca está canijo ahí esto es de titanio esto es de titanio este labio lo que lo hace más ligero todavía y más fuerte la palanca ni mojado se te resbala está muy padre lo puedes usar por más mojadas que traigas tus manos agarra muy bien y en comparación amigos que les puedo decir respecto a uno y otro verdad los dos muy cómodos muy fuertes en cuanto a looks tal vez me sigue gustando un poquito más este no sé es cuestión de acostumbrarme al otro pero este trae muchas ventajas en lo mecánico respecto al anterior trae mejores engranajes trae mejor eje trae los tornillos de aquí mucho más reforzados la agarradera está más más duradera sin duda y sobre todo está más suave al giro si el otro estaba suave está aún más entonces pues vamos a esperar y me gustó mucho que va a salir ya en ocho mil a mí me tocó probar un ocho mil de hecho lo llevo a colombia uno de los viajes de la versión anterior pero nunca salió al mercado pues nunca pude mostrarlo nunca hablar de él por ahí debo de tener alguna foto y de seguro están unos vídeos pero como les digo mientras no está en el mercado no puedes hablar de ellos este ya sabemos que va a salir entonces pues ya sé tengo la libertad por lo presenta bueno amigos pues espero les haya gustado el vídeo si ya tienes un saltex yo vendido muchos aquí en méxico no dudes en probar la versión nueva viene muy mejorado el anterior a mí me ha funcionado perfecto como lo pueden ver yo estoy trabajando y tengo varios y pues éste viene reforzadísimo de todos lados bueno saludos amigos que estén todos muy bien y buena pesca para todos